Hola tío, ¿cómo estás? Espero que ya estás recuperándote. Me enteré que habías padecido de casi, casi de un ataque. Pero tío, yo te quiero mandar mis mejores deseos, te mando un abrazo. Te pido que te cuides mucho, porque habemos mucha gente que te queremos. Yo te recuerdo tanto, sobre todo cuando era más pequeña, recuerdo muchas cosas cuando me hiciste reír, cuando me hiciste llorar también. Tío, te mando un abrazo, deseo que Dios te cuide, que Dios te bendiga. Y bueno, recuerdes que somos simplemente mortales, tío, y que a veces creemos que la vida ahí va a estar siempre. Y esto, pues, tal vez te pueda servir para que, bueno, valores cada momento, valores cada día, para que aprendas también a saber qué cosas realmente valen la pena para enojarse o para... Pues ya, tío, que sea una lección de vida. Pero te mandamos un abrazo muy fuerte desde este país, donde hace mucho frío ahora. Te mando un abrazo muy fuerte y espero verte pronto, tío. También salúdame mucho a mi tía Lupita, a mis primas, a mis sobrinos. Y bueno, los queremos mucho, tío, y ánimo, tío, tú sí puedes.